Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar donde el viento es amigo, la brisa, un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar Quiero que tu me acompañes mujer, el canto amanezcado miro en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido, mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor y escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejando a las olas borrar mi dolor Quiero que tu me acompañes mujer, que compartas conmigo tu vida y después cuando el viento de otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer ¡Gracias!